Gracias. Adriano. Gracias. El Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido, se concede el uso de la palabra a los sujetos por usarles para su respectiva acreditación. Ministerio Público, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Por el Ministerio Público, Fiscal Junta, Yesenia Pérez Vargas, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias. Defensa técnica del acusado. En la parte grave del señor Luis Alberto Alfonso Rodríguez, nombre completo es número de DNI. Soy Luis Alberto Alfonso Rodríguez Aguilar, con DNI 08061687. Doctor Víctor Manuel, buenas tardes, su acreditación. Doctor, muy buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público y todos los presentes. Interviene el letrado Víctor Manuel Monserrate de la Cruz, defensa técnica del diputado Demetrio Teófilo Hernández Muñoz. Mi demás datos ya consignado en el sistema de audio, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. El acusado se encuentra presente. Señor magistrado, buenas tardes. Su acreditación, nombre completo es número de DNI. Demetrio Teófilo Hernández Muñoz, DNI 21494892. Gracias. 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 Vamos a, en todo caso, continuar con su declaración, sin embargo, haciéndole las apreciaciones que ya se tiene su acreditación en dicha sesión de audiencia y también hacerle hincapié que usted está bajo juramento en el presente juicio oral, para lo cual vamos a continuar con su declaración. Gracias. 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 En todo caso, vamos a iniciar con el uso de la palabra del doctor Víctor Manuel, a fin de que inicie con el contrainterrogatorio, doctor. Gracias, señor magistrado. Señor Alfonso Rodríguez Aguilar, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Monserrate. Yo voy a iniciar el contrainterrogatorio, pero con algunas preguntas que son precisas y son cortas. Creo que ya estábamos en aquella fecha en el contrainterrogatorio, pero no pudimos precisar por problemas técnicos. Entonces, ya ahora le voy a precisar. Señor magistrado, para que precise el testigo, ¿cuál es el trámite de la valorización? El trámite de la valorización. Primero, se tiene que, se presenta una planilla de metrados, ¿no? Esa planilla de metrados la tiene que verificar, o sea, la constructora, en este caso se supone, ¿no? O sea, ahorita estoy en un caso de supervisión también. La constructora envía a la supervisión, le envía a la planilla de metrados, y la supervisión verifica si realmente esos metrados han sido ejecutados o no ejecutados. Eso es lo que normalmente ocurre. O sea, la constructora, efectuada por el residente de obra, le envía a la supervisión para que la supervisión verifique los metrados. Y en función a eso, se presenta ya con los metrados compatibilizados, se presenta, se rellena el presupuesto con el que ha ganado la constructora, y se rellena con esos metrados, y de ahí sale la valorización, y de ahí normalmente agarra y lo firma el presidente y el supervisor, y se eleva a la entidad. Ese es el procedimiento. O sea, quiero entenderle, ¿quién los prepara? ¿La empresa o el supervisor? La empresa, pero el que tiene la última palabra es la supervisión. Por eso es que el supervisor, como el mismo nombre dice, ¿no? Supervisión. O sea, que es el que representa a la entidad, ¿no? O a la municipalidad, al gobierno regional, ¿no? Representa, y él es el que verifica si lo ejecutado, porque la constructora, normalmente la constructora le puede poner un montón, ¿no? Pero el representante ante esa obra es el supervisor, porque es un representante legal, prácticamente, de la entidad. Y él es el que tiene que verificar en campo si eso que han presentado es real o no es real. Y en función a eso, de eso se formula la valorización y se presenta a la entidad, que es tramitada también por, tanto por la persona, ¿cómo se llama? El representante legal de la empresa y la supervisión. Ahí se lo presentan al departamento de obras, ¿no? Y aparte de la obra va, coordina con su supervisión y de ahí, cuando ya está todo aprobado, pasa allá al área de Cosima para que procedan el pago. O sea, que debo entenderlo, que quien prepara la valorización es la empresa y el supervisor solamente la revisa. Claro. Sí, ese es lo correcto. Es ese procedimiento, normal. Ya, ok. Y usted, señor, usted tenía conocido, ¿usted lo conoce al imputado Demetrio Teófilo Hernández Muñoz? No, no. No he tenido la oportunidad. Mira, me parece que un par de... Es que lo que pasó acá es que a esta empresa le dieron tres supervisiones, tres colegios le dieron. Y el último es este, el de acá, que creo que comenzaron en noviembre, cuando se había renunciado. O sea, se tomaron los tres y iba su asistente, una joven, una ingeniera, iba a la cosa más, a la obra. Era la que yo he visto, ahí es la que le conocí y vi que verificaba metrados. O sea, un par de veces que... Porque yo no... Yo solamente en la obra invención no estuve, ¿no? En las otras, tampoco no llegué a concluir... ¿Por qué no llegué a concluir? Porque me debían los pagos y encima no me habían hecho un contrato, ¿no? No tenía contrato de... O sea, no tenía un... O sea, era una empresa informal. No... Este... Me debía dinero y tampoco no me había hecho contrato. Ese era el tema. Ya. Señor, usted... Denuncia que le habían falsificado su firma. Ah, este... Correcto. Lo que sucede... Se ha, este... Verificado, han hecho pruebas grafotecnas, todo... O sea, en la... Como le comento, ¿no? Las tres obras, inicialmente, iban a comenzar al mismo tiempo. Pero no sé por qué... Entonces, ahí se firmó en el cuaderno de obra, en la acta de apertura, de las tres, me parece. ¿No? Y después, ahí mismo, suspendieron la obra y esa obra comenzó prácticamente en... Porque su contrato de esa obra creo que era en... En... En junio, más o menos. Y la paralizaron hasta octubre, noviembre. O sea, cuando ya... O octubre, cuando ya no estaba, recién comenzó. Pero ya, este... Yo ya no firmé ningún cuaderno de obra, nada... Ningún... Nada, este... Referido. Porque ya no estaba en obra. Señor... Lo correcto... Lo correcto debió de haber sido... Porque no me habían hecho contrato esto. Y también ahí ha habido un poco de falta de la supervisión. Porque la supervisión tiene que pedir los contratos de los agentes con los que está trabajando la constructora. O sea, este... En el caso mío, yo no tenía contrato. Entonces, sin contrato, ¿cómo se puede elaborar? Señor... ¿Era correcto... Las funciones que usted cumplía como residente sin contrato? Era... Era una cuestión informal. Porque... O sea, por eso que yo ya no... Yo... Le dije... Ya han... Hasta ha ido más. Porque si no... Si yo no tengo... Si no tengo un documento contractual contra ustedes... ¿De qué... De qué... O de repente ahora otro residente... No entendía yo. Porque... Porque normalmente... Cuando uno trabaja... A uno le hacen un contrato. Y en el contrato a uno le especifican sus obligaciones, ¿no? Y... Y... O obligaciones, responsabilidades. Y tanto de la empresa y uno como persona. Pero en este caso no había nada. Y entonces... Y no pagaban todo eso. Pues dos meses creo que trabajé con ellos y no pagaban. Pues dos meses y medio o algo así. Y como era un tema muy informal... Y yo vivía lejos y... Y llegar hasta allá... Inversión, movilidad y todo lo demás... No... Pues era... Inamisible, ¿no? Señor... Eso que ya... Eso... Eso ocurrió. Para usted asumir las acciones del residentado, usted tenía que hacer una carta de compromiso y experiencia del personal clave en la ejecución de obra ante la empresa. ¿Es así correcto eso? La verdad que... Eso es lo que no... O sea, eso es lo normal, lo jurídico que normalmente se efectúa. En este caso ha sido un tema muy informal. O sea, no había ni contrato. Con eso le digo todo. No tenía contrato con ellos. Cuando se concluye la relación laboral ya como residente, ¿usted tiene una carta de renuncia? Claro, pero ¿cómo va a pedir carta de renuncia si no tenía contrato? No, pero debió presentarlo. No, pero ¿cómo usted... Si usted no tiene un... O sea, un contrato es el que me vincula a la empresa. Pero si no tengo vinculación porque no me han regularizado el contrato, ¿a qué estoy renunciando? Ese es el tema. O sea, no había... O sea, el problema es cuando se trabaja en forma informal. O sea, ellos trabajan en forma informal y yo no voy a proceder de forma formal. Porque si yo no tenía un contrato, ¿cómo podía yo renunciar a algo que no había un documento? Claro que cometí un error de elaborar con ellos dos meses, dos meses y medio, en base en ese tema de informal, ¿no? Pero debido a la falta de pago y a la falta de formalidad, me retiré, les dije a ellos. Y yo pensé que habían, que habían, este... ¿Cómo se dice? Ya habían... Habiendo tantos ingenieros, porque la zona de acción de ellos era Chincha. Chincha, Huancabelica. Pues yo radico en Lima. Entonces, eh... Habían tomado un residente de la zona. Porque es lejano para mí, pues, ¿no? Claro que sí, en función, por más claro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el año pasado estaba trabajando en Quito, en Bucalpa, ahorita estoy acá en el centro de Lima. O sea, no es... pero todo en forma formal. Por ejemplo, ahorita, no sé, sin forma informal no se puede trabajar. ¿Usted conoce al señor José Husebio Azabache Diez y a José López Odaña? Claro, a ellos sí. Por día estuvimos, eh... Hubo una... o sea, este... Justamente hubo una reunión antes de... de coordinar con... 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 José Luis, ¿no? José López Saldaña. Y con Azabache... Es que Azabache es la promoción de un amigo de... de acá de la universidad, de acá de la universidad, en la UNI. Y... y es chiclayano, y entonces, este... le dijo que necesitaban un... un residente de obra que le había salido un paquete de tres obras por reconstrucción, ¿no? Entonces, ahí nos reunimos, este... los cuatro, ¿no? En un... Y... y al día siguiente, ahí donde se come ceviche, ¿no? Y después... eh... al día siguiente nos reunimos... me fui a la casa de... de José López Saldaña. Ahí a... a ver el tema, este... de cosema del... del... cosema de los... los documentos que requería para... para el inicio de obra, ¿no? Claro que no, eh... o sea, referente a su plano de replanteo, los requerimientos de materiales, esas cosas. Señor, sospecha usted de alguien en particular que le haya falsificado su firma en la carta número... Pero, eh... mire, por lógica... por lógica... eh... la constructora... se supone que es la que ha estado emitiendo los documentos, ¿no? La constructora. La constructora es la que tiene que emitir y el... el que... el que revisa... el que emite... eh... los documentos de la residencia es la constructora. Y el que lo revisa es el supervisor. O sea, si ha sido falsificado, en este caso, ¿quién ha tenido que ser alguien de la constructora, no? Es obvio. Ok. Eh... Dígame, ¿usted tomó conocimiento que el imputado Demetrio Teófilo Hernández Muñoz también había sido agraviado también en este proceso con falsificación de su firma? No, la verdad, este... desconocía. Es que el... al ingeniero no... no... no lo conozco, pues, ¿no? Entonces, ahí, de repente, he visto su nombre, pero no... no lo recuerdo. Como no lo conozco... Señor Máquitrago, hay concluido. Fiscalía, ¿redirecto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fiscalía. Ninguna, señor juez. Gracias, señor. Luz Alberto ha terminado su declaración. Doctora Yesenia, tenemos, según el autoenjecimiento, la declaración del procurador. Sin embargo, hemos tratado... hemos logrado comunicarnos con el procurador Gómez. Sin embargo, nos indica que ya no labora en dicha institución. esa persona que se había notificado. Al respecto, doctor, usted ha podido coayuvar en la localización, teniendo en cuenta que ha sido admitido el procurador. No señala la persona a quien se iba a notificar. Sí, señor magistrado. Conforme lo señalado por su despacho, nosotros también nos hemos comunicado con el doctor Alberto Gómez, que fue este... que los de la municipalidad nos informaron que él era el procurador en ese momento, pero el doctor Alberto Gómez nos ha señalado de que ya no es el procurador este... de dicha municipalidad, por lo que a la fecha no... nosotros no tenemos conocimiento de quién estaría ejerciendo dicho cargo a la fecha, señor juez. Al respecto, en todo caso, doctora, sobre esta declaración, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que usted indicaría? Nos desistimos, señor magistrado. Gracias, doctora. En todo caso, iniciaríamos con la realización de las piezas documentales estando al desistimiento. ¿Alguna observación, doctor Víctor Manuel? No, ninguna, este, doctor. Más bien, no sé si... si podría darse la posibilidad, sino que he tenido algunos cruces de audiencia y no sé si podríamos suspenderla, este, doctor, por ahora y llevarla a cabo en la próxima que ya de repente sería con las... los alegatos finales, no sé si fuera factible. Doctor, su patrocinado ha declarado, todavía creo que no ha declarado, doctor, ¿no? Sí, declaró, doctor. ¿Ya declaró? Sí, ya declaró. Disculpe, doctor. En todo caso, ya estaríamos en el tema de la oralización de piezas documentales, el 3... Sí, ¿qué pasó? Y alegatos finales. En todo caso, autores, para... sí, también, doctora Yoseña, con respecto a la solicitud para la suspensión. En el Ministerio Público ninguna oposición, señor juez, estando que con la resolución que se cita para la presente audiencia, se ha ordenado que hoy se lleven a cabo las declaraciones tanto del señor Luis y la del procurador, nada más. Muchas gracias. ha sido... Se ha recepcionado la declaración del testigo agraviado también en este caso. Sin embargo, el Ministerio Público ha indicado que se desiste de la declaración del procurador público de la Municipalidad Provincial de Castro Virena, la cual tampoco ha sido objeto de ninguna observación por parte de la defensa técnica del acusado. Y es tanto que para la presente se habría cumplido con lo señalado en sesión anterior. Vamos a reprogramar para una fecha próxima en la cual vamos a iniciar con la realización de las piezas documentales. Se preguntarán los sujetos procesales si de confirmar el artículo 385 tiene solicitud de prueba de carácter excepcional y alegatos finales y autodefensa del acusado. Por lo cual, se resuelve. Primero, obténgase por desistido el examen del procurador público de la Municipalidad Provincial de Castro Virena solicitado en este acto por el Ministerio Público. Siguiente, suspéndase la presentación de audiencia para el día jueves 7 de septiembre del año 2023 a horas 11 de la mañana. Repito, jueves 7 de septiembre del año 2023 a horas 11 de la mañana. Audiencia pública que se desarrollará mediante la misma modalidad virtual quedando en este acto notificados todos los cuentos procesales bajo los mismos apreciamientos decretados en el autodestación a juicio oral. Siguiente, para la siguiente sesión de audiencia se iniciará con la oralización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público y los más cuentos procesales. se preguntará a los cuatro procesales si tienen solicitud de prueba de carácter excepcional que ofrecer y reiniciará con los alegatos finales. Señor magistrado, disculpe. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, habiendo revisado la agenda usted creo que estaba mencionando por el jueves 7 de septiembre a horas 9 de la mañana. 11, 11 de la mañana, doctor. ¿11? Sí, 11 de la mañana. Ah, ya, no hay problema porque había una audiencia de la mañana. Ya. Magistrado. Sí, doctor. Este, disculpe, yo también el día jueves 7 de septiembre tengo audiencia 9 de la mañana, 11 de la mañana y 12 y 30 de la tarde, señor magistrado. De tal manera que se cruzaría con la fecha que usted está proponiendo. de todo caso, doctor, para el día miércoles 11 de la mañana. Perfecto, señor. Miércoles 6. Miércoles 6 de septiembre. Ya, solamente la fecha, lo demás queda como se ha señalado, doctor. 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana el día miércoles 6 de septiembre, doctores. ¿Te lo resuelto alguna observación, doctora Yesenia? Conforme, señor juez. Siendo las 3 de la tarde del día de la fecha, se da posicionada la producción de audio y video. Gracias.